Vicente Citolema, que aunque hace varias semanas nos dejó en esta tierra, ha dejado un gran legado de la poesía como arma de la revolución, como alegría también de los pueblos y reconocer al arte como una herramienta de lucha y el arte a disposición también de la revolución. Así que espero que les guste mucho, es un cuento hecho poema en realidad y bueno, espero que lo disfruten y escuchen con atención. Pasión por la justicia, pensando en Darío Santillán. Cuando vio a las humildes mariposas del bañado con sus alas clavadas y quemadas en el altar de todos los días, más que clamar a los dioses por justicia o derramar nuevas lágrimas sobre los valles agotados del lamento, quiso ser justo. Las puertas de cristal del paraíso están cerradas, ni siquiera piedad tendrán las mariposas, se dijo. En un tiempo donde los cielos son una tierra sin luz, va al día, y las flores del amor se pudren antes de nacer en los bordes de las tumbas. Quiso ser justo. Ningún ángel ciego le entregó su espada. Ningún héroe antiguo le susurró secretos. Ningún viento, cálido y venturoso, acarició las venas de su labio. A mordiscones, entre gritos de pecho desnudo y gomas quemadas, para el vuelo de los cuervos, apenas empuñando un palo y el pañuelo palestino, debajo de los ojos que ardían, en el grueso mar de las desdichas, inició su odisea. Mientras su vida navegaba sobre la estresta de las olas, supo que hay una ciudad en las colinas de la riqueza, donde los cuerpos devoran a los cuerpos como si fueran de oro, y que otra ciudad crece y crece en las espaldas de la basura, y allí las almas lloran a las almas como si fueran el pan de Dios. Quiso ser justo, y recorrió la muralla que separa las ciudades. Supo que las murallas de piedra son pasiones tristes, y la última piedra es el silencio. Supo que las bocas del silencio jamás besan, y que el pecado de la pobreza se paga con la muerte. Una noche de tormenta, con furiosos destellos azules, soñó que la diosa justicia, Demis, la madre, de las parcas la llamaban. Se alzaba desde el fondo de las aguas y se escurría, como un pez de sol entre sus sábanas frías. Se arrimó el fuego, buscaba un abrazo, y ya se le dio, con risas. Sintió el desprecio como si fuera un gato de porcelana. Solo puedes mirarme y desearme. Mi dueño es la ley, y el dueño de la ley es el poder. Que tiene un dueño, la muerte. Que violó a mi madre para que yo naciera, dijo ella. Y su voz de infante pareció la seda del alba, cuando la rasga un relámpago. Y se fue de su vida como se fue del sueño, desnuda y ajena, igual que cuando llegó, a caballo la eternidad. Abrió sus ojos de la oscuridad de una cueva de diamantes. Detrás de los pinos tardíos el desierto se movía, más rápido que el viento y tan frágil como una bailarina. Y más lejos, donde la mirada se termina entre crespones de niebla, pudo leer el anuncio el alba. Ya llega la estrella matutina. La justicia se ofende con las pasiones, dijo casi a gritos. Hechizado por la luz, aún sin decidirse entre el rojo y los celestes que abundaban. ¿Acaso el terror le haya secado los labios? Dijo, más calmo. La justicia cierra su culo sobre la riqueza y se pavonea con aires de ninfa, dijo, y se rió, como ríen los muchachos en el barrio. Vio mil potros sudorosos al galope por las pampas y pensó, otra vez en la justicia. Su belleza huele a cadáver, pero ella no lo sabe. Nació muerta en un tiempo de esclavos, dijo al fin. Con tristeza. Y agotó su cigarrillo como quien agota la paciencia en los filos del aire. Quiso ser justo. Volvió a su navío. A su viaje. Entre las aguas de la miseria y los barros. Del dolor que se terniza y se muestra. Al desnudo y tan natural como la noche más noche. Donde ni siquiera brilla el consuelo de la luna. Quiso ser justo. Allí estaban las fábricas cerradas. Las escuelas caídas como hojas del peor invierno. Ayer doradas. Y los hospitales con sus madres y sus niños en colas infinitas. Que poco alivian los rezos y las maldiciones. Allí estaba la prostitución y el pegamento para las criaturas que cruzaban la puerta del infierno. Allí, bajo las ramas raquíticas y las gochabas mojadas, se veían los colchones de jirones, de fantasmas, para que los viejos, entre toses y gargajos, amarillos, tengan el último de los sueños negros. Quiso ser justo y abrió su corazón a todas las lluvias. Con la inocencia del recién nacido, era el fervor de quien decide mover el mundo, día tras día, hora tras hora, hasta lograr con sus manos el milagro. Quiso ser justo allí, donde lo justo escasea como los libros en el potrero. Eligió por puerto un barrio donde solo ahundan los caminos que llevan al cementerio. Trabajó duro en la bloquera. Lo más duro fue organizarla. Trabajó duro levantando la salita de salud y la biblioteca. Trabajó duro moviendo las conciencias en el polverío duro del sur. Quiso ser justo, o sea, que su acción diera sentido a la idea primigenia de la vida, a la que mueve las almas y los sueños, o sea, a darle finalidad de bien común a la reproducción material de la existencia, para que el gozo de lo creado, detrás de la necesidad, en pose de la belleza, no lo pervierte el valor del cambio, tampoco lo espante la usura. Y más aún, que la igualdad en las dichas de la vida resulte la más dicha en el viaje de los cuerpos amorosos que trepan a sus navíos. Quiso ser justo cuando el hambre no tuvo respuesta. Recogió piedras para acompañar las palabras, y las palabras fueron más limpias y más sonoras. Y cortó las calles, las rutas y los puentes, para no cortar el dulce hilo de la vida. Y sonrió con la bella arrogancia del justo. No somos elefantes para morir en soledad, dijo. Aunque cierren los ojos y nos desprecien, aquí estamos. Aunque nos declaren la guerra, seguiremos en el viaje, dijo. Y junto a sus compañeros del barrio, que cuidaban su navío, alzó sus manos con palos hacia el cielo, como si fuera la corona triunfante de la tierra. Esa mañana, como nunca, la gente del reclamo a flor de piel estaba allí, con tantas cicatrices como mil colores. Sobre los cuerpos sin artificio. También, como nunca, las fuerzas del poder lo esperaban. Arteros de lo suyo, preparados para una guerra en el espacio. Quiso ser justo entre los justos. Rabioso, con toda la espuma del amanecer. Amenazante, listo para pisotear la cabeza del monstruo. Otra vez, la historia se obstinó en mostrar que las armas en manos del poder fue el más que los corazones desarmados. Quiso ser justo entre los justos. Ayudó como pudo en el desorden de la retirada. Cuidó a los más desesperados. Dio aliento al que sufría las heridas. Eran balas de goma y después de plomo. Siguió siendo justo con los ojos desencajados por los gases y las visiones del dolor. Ardía. Era muy joven. No había bebido los alegres vinos en las noches de bodas. Sintió que vivía las vísperas del adiós. Estaba marcado y lo perseguían. Apenas tuvo tiempo de tomar la mano del compañero en agonías. No es bueno que muera en soledad. Es necesario que alguien sostenga su mirada. Es justo morir a su lado. Acaso dijo. Dio su espalda a la partida de asesinos. Los tiros fueron muchos y sintió que una nube de brazos los subían otra vez a su navío. Y mientras los vientos y las aguas los llevaban del este hacia el oeste, vio como las rojas y amarillas, humildes mariposas del bañado, nunca antes tan brillantes, rompían con sus alas las puertas del cristal del paraíso. Por Vicente Citolema, en una chacra en Neuquén, otoño del 2005.